Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy tenemos aquí, pues, a ver, nuevamente a nuestro querido amigo Aleix, compañero. ¿Qué tal, Aleix? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Pues estupendo, que no. Más cómo está el mercado, pues, ¿cómo vamos a estar? Escandaloso, escandaloso. Pero fíjate que hace no tanto tiempo le estábamos diciendo a la gente, oye, que las gráficas on-chain nos están diciendo esto. ¿Y qué ha hecho la gente? Porque es que a mí me sorprende que todavía hay gente que está preguntando, oye, es momento de comprar. Bueno, me ha pasado una cosa más curiosa todavía. Tengo todavía, y están los comentarios de YouTube de estos dos últimos días, y otro que tengo también en TikTok, de, pero si Bitcoin es una pirámide. ¡Ostras! Estoy flipando. Estoy flipando que todavía... Hay un ETF ya, y bueno, uno no, unos cuantos. Y aún la gente dice que puede ser una pirámide, sí. Bueno. Es algo... Ahí me dejan los mirados. También decían que el Internet no valía para nada, y que... Y hoy en día, ¿quién no tiene Internet? Ya no lo tienes en el móvil, te quedas varios días sin Internet en el móvil, y ya estás nervioso. Pues bueno, al final yo creo que será lo mismo con... Bueno, con Bitcoin no sé yo si mucha gente va a poder comprar mucho. Con mucho comprarán creo que Satoshis. Sí, ya lo dijimos el ciclo pasado, que era el último ciclo en el que una persona normal se iba a poder comprar un Bitcoin. Porque aunque en este ciclo hayamos bajado, que dijimos a la gente compra, pero bueno, aunque hayamos bajado a donde hemos bajado, una persona normal tampoco se puede gastar 16, 17 mil pavos en comprar un Bitcoin. Esa es la realidad. La verdad que no. Bueno, yo cada vez que pienso, la primera vez que vi Bitcoin, que estaba, no sé, 300 dólares o 200 y pico, y pienso, madre mía. Bueno, o sea, ya, bueno, el siguiente ya, pues se pudo comprar bastante bien y ya habían datos on-chain bastante buenos, que ya daban esos puntos de los 3 mil y pico. Bueno, ahí aún, pues una persona normal se lo podía permitir, era caro, pero podías decir, bueno, si confío en esto... No, desde el bicho. Fue la última oportunidad para comprarse con una persona normal. Sí, sí, sí. Y ahora ya lo más barato fueron 15 mil 800, 16 mil, algo así. Eso ya es apretar un poquito a los ahorros. Sí, sí, ahí ya tenías que tirar... Pero fíjate que llevamos un por cuatro. Sí, sí, no, sí, sí, eso, y bueno, y aún queda, aún queda. Al final del vídeo veremos algunas proyecciones que hemos hecho. Sí, no, porque es que tiene una pinta, tiene una pinta eso interesante, interesante. Yo, por acuerdo, hemos estado hablando, ¿no? El primer vídeo que hicimos juntos, que estaba Bitcoin rondando los 25 mil, en el cual veíamos que, o sea, todas las gráficas en China decían compra, 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 compra. Había una pequeña posibilidad de un retroceso en aquel momento, pero bueno, tampoco era muy importante, pero lo que era la gráfica genérica y tal, ya es como veníamos con la proyección desde los 16, nos decía, ya no solamente compra, sino tienes que haber hecho los deberes. Sí, sí, mira, el otro día hicimos un webinar de dudas con los alumnos, porque bueno, siempre queda alguna duda y vamos haciendo, una vez al mes, pues juntamos todas las dudas que tienen los alumnos y lo resolvemos. Y aún nos preguntaban que, o bueno, o se comentaba, no, es que he ido esperando, he ido esperando, he ido esperando, he ido esperando y esperaba esos grandes retrocesos y no he comprado. Y ahora me encuentro que está Bitcoin a sesenta y pico mil y podía haber comprado, pues las formaciones empezaron más o menos cuando hemos comentado. La plataforma la lanzamos a finales del 22, principios del 23, ahí ya estábamos funcionando y bueno, yo iba a los sitios, hacía webinars y decía, oye, o sea, mejores precios no van a haber. Pero aún así, cuando se empezaron las formaciones, más o menos, que estábamos por ahí en los 25, bueno, todos querían comprar en el retroceso y tal, y bueno, una de las cosas que explicamos es, oye, si tú has detectado el punto bajo, ves comprando. Claro. Aunque no puedas aplicar. Es que hay gente de todas formas que, lo que tú dices, no entiende que, aunque suba el precio, tú puedes ir comprando, no importa. Exacto. Yo no es lo importante. Lógico. O sea, bueno. Confunden, ¿por qué crees que la gente confunde tanto el trading con el hold? Es decir, esa parte que vas a dejar a trading de largo plazo, me da igual, como lo queramos llamar, ¿no? Voy a dejarlo a un año, a 18 meses. Ostras, ¿por qué esa ansiedad? ¿Por qué crees que tienes ansiedad por decir, a ver si hemos tenido un retroceso ahora hace nada, del 20%, ha habido un margen ahí importante, y tampoco se ha aprovechado. Una de las cosas que a mí me costaba más al principio era saber separar precisamente esto que estás comentando. ¿Qué es lo de hold y qué es lo de trading? Es una cosa que, pues bueno, al final dices, no es que estoy viendo aquí que puede venir un retroceso tal, tal, y te lo acabas vendiendo todo. Bueno, en el principio era un poco así, también para mí. Y con el tiempo vas viendo que realmente o eres el Messi de los traders o es muy difícil que aciertes. Y cuando se pone Bitcoin a subir, así a lo loco, como estamos viendo, te vas quedando para atrás, te vas quedando para atrás y, pues al final dices, hostia, si hubiese dejado todo o una parte simplemente en hold sin tocarlo, con una estrategia definida, oye, mira, compro aquí y mis objetivos están aquí, con ciertas métricas o con ciertas proyecciones que pueda hacer, y no lo toco, no lo toco, ese será mi portafolio hold. Pero la gente, y más si estás empezando, cuesta mucho separar una cosa con la otra. Entonces, o lo haces directamente el hold y te olvidas del trading, o los que empiezan a hacer trading la acaban liando. Claro, es que es un petit problema, es un pequeño problema. Mira, tienes ahí que están pasando. Pasa, pasa, no te preocupes. No, ya, ya. Tenemos un intruso. Y la perra por aquí y todo lo que... Ya estamos en familia, si ya, hombre, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, yo, por ejemplo, yo tengo una cartera de un 70-30, que en realidad es un 70-20. Yo utilizo un 20% para trading, pero porque, bueno, yo voy a... Yo estoy muy loco. Pero siempre tengo ese 10% del 70-30, tengo un 10% que lo guardo para los retrocesos. Pero es eso, es para tener siempre liquidez, que hay una oportunidad de mercado, con tranquilidad las aprovecho. Por ejemplo, para esas gráficas famosas, fantásticas que vemos en el on-chain, que en todos los retrocesos del ciclo, ¿no? Pero sí que hay que ser muy... Hay que tenerlo muy claro y decir, esto va ahí, y ahí se queda, y no se toca. Sí, yo más o menos en la formación lo comento. Yo más o menos es un 70-30. Y ahora, por ejemplo, con la de trabajo que tenemos, es que lo tengo hasta un poco descuidado. O sea, aprovecho ese 30 para añadir liquidez, pero se tiene que tener mucho tiempo, que eso es otra cosa que la gente confunde, que se piensan que, oye, me voy a poner aquí cinco minutitos y voy a ser el mejor, y voy a comprar en los mejores precios y vender. No, eso es realmente quien se dedica al trading. Eso es como un trabajo. Tienes que dedicarle al menos X horas al día. Sí, sí, ¿no? Y la gente, pues, lo confunde. Entonces, pues, tienes que tener ese tiempo, ese estudio, ¿vale? De analizar, de ver los puntos. O sea, tienes que tener un tiempo. Entonces, también, en los momentos en que no tengas ese tiempo, no te pongas a hacer trading, porque lo que vas a hacer es empezar a liarla y a hacer lo que no tienes. De verdad que sí. Entonces, hay que tener muy claro, oye, mira, yo tengo un 70 que no lo toco, y voy con ese 30, ¿vale? O incluso podrías dividirlo en tres, y decir, mira, tengo una que es 50 al hold, luego una de 30 que hago swing, y otra de 20 que hago scalping, ¿vale? Pero, o sea, para eso se necesita mucho tiempo, o sea, casi te diría que años. Tiempo no creas, ¿eh? Tiempo no creas, pero, a ver, experiencia de años, sí. Me refiero a más experiencia, o sea, no a tiempo. Mucha disciplina. Porque se empiezan a mezclar las carteras. Yo les digo a los alumnos, oye, la parte que vayas a hacer de swing en un exchange, la que hagas de futuros en otro exchange, la que hagas de, porque si no, vamos, y el hold, al ledger, al ledger, déjate de historias. Es que si no empiezas a mezclar churras y merinas, y la lías, la lías parda, y pasa lo que pasa, porque fíjate, de aquel entonces, hablamos de los vídeos de después del verano pasado, 25.000, es decir, a ver, que las empresas, me acuerdo que presentábamos sign-ups, y estaba todo verde, había algo que empezaba a irse a la zona amarillita, ni siquiera naranja, amarillita, así decías, hostia, esto empieza a moverse. Y estuvimos repasando varias estrategias, y todas te decían, los deberes ya, si no los has hecho, hazlos ya. Sí, sí, está claro. Y ahora, pues, bueno, podemos decir que es otra vez como el meme ese que se ve tanto, de la fila que sale uno vendiendo bitcoin a 30, y la otra que pone a 60 y pico, y que una está vacía y la otra está llena, pues un poco estamos otra vez volviendo, cuando empieza a aparecer otra vez ese meme, es que ya hemos subido un buen caño. Entonces, pues tenemos que... Cuando los bancos empiecen a venderse a la gente normal, que ya está Bank of America y compañía, que se lo venden solamente a los millonarios, pero cuando empecemos a ver más noticias, más tal, será el momento de decir, ¿qué nos dice la gráfica on-chain? Es que es un puto salvavidas, esta es la realidad, o sea, ya no por la cantidad de facilidad que tienes a la hora de saber lo que está pasando en la blockchain, y poder adaptarlo a tus operaciones, ¿no? Sino que te salva la vida. Sí, sí, ya lo vemos con Synons, o sea, estamos yendo de la zona verde, que es cuando, pues más o menos, cuando salió la plataforma, al cabo de poco lo lanzamos, y lo teníamos todo en verde, y cómo hemos ido progresando, y lo que dices tú, bueno, ha ido subiendo, y vemos que se está yendo a la zona roja, o sea, que vemos que esto no nos lo inventamos, o sea, que funciona, y el que no lo tenga, pues va a decir, hostia. Va a llorar, Martín, no va a llorar. Una pregunta, yo soy una persona normal, tranquila, que empieza a hacer, está empezando a hacer sus primeras inversiones, y ¿qué me puede aportar? ¿Qué me puede aportar a mí ese análisis on-chain? Porque, claro, a ver, los alumnos de la escuela, o todos los alumnos que hay de NoCharge ya, pues ya tienen unos conocimientos, pero hay mucha gente nueva que nos escucha, y el análisis on-chain, ¿qué es? ¿Qué nos da? ¿Qué datos nos da que puedan ser tan importantes, como he dicho yo, para, tío, es un salvavidas? Pues a ver, podemos dividir en dos grandes bloques, ¿vale? Digamos que uno, quizás para invertir, aunque es importante, no lo es tanto, ¿vale? Que sería, pues, un poco ver qué es lo que está pasando en la red, en cuanto a, si es saludable, o vemos un crecimiento en la red, ¿vale? Hay muchas wallets y cosas así, ¿no? Bueno, más, sí, si se están creando direcciones nuevas, ¿vale? Por ejemplo, también, pues, en este saco meteríamos, pues, todo lo que tiene que ver con la minería, como vemos, la tasa de hash, que sigue creciendo, ¿vale? Como mínimo, que no veamos que, pues, se hunde esa gráfica, la dificultad, que en realidad, la tasa de hash se calcula con la dificultad, ¿vale? También podríamos mirar, pues, las transacciones, ¿vale? Ver si las transacciones, cuántas hay, si caen muchos, si sube, cuando veamos, por ejemplo, las transacciones que se disparan, pues, eso nos indicará que podemos estar llegando al final del ciclo, pero queremos ver una progresión, o sea, si al final tiene que haber una adopción en Bitcoin, ¿vale? O cada vez más adopción, pues, tenemos que ver que estas métricas, pues, siguen creciendo, porque querrá decir que hay más usuarios, ¿vale? Y que cada vez más gente lo está utilizando, ¿vale? Una sería, en cuanto a eso, ver la red si es saludable y si hay adopción. Adopción. Eso nos ayuda en el largo plazo para ver, pues, que realmente lo que sube el precio, básicamente, sí, lo que sube el precio, pues, también está acompañado con esa adopción, ¿vale? Pero esas métricas tampoco te van a dar un punto de entrada o te van a dar un punto de salida, ¿vale? Sí, está claro. Claro. Nos va a decir que Bitcoin vive. Claro. Y que cada vez, pues, más gente lo utiliza y que hay más adopción, ¿vale? Que eso es también lo que se necesita para que el precio suba. Pero, eso, no nos va a dar ni puntos de entrada ni de salida. Y luego, tenemos todas esas métricas, ¿vale? Que lo que hacen es valorizaciones, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, el que hacemos en la formación, que es el MVRV, pues, nos dice las ganancias no realizadas, ¿vale? Cuando esto se dispara mucho, quiere decir que hay más posibilidades de que la gente se ponga a vender, ¿vale? Porque están obteniendo esas ganancias. Aunque no sean realizadas, pues, te avisan. Luego tenemos, podemos ver todas esas transacciones realizadas con profits, ¿vale? O sea, con ganancias, con pérdidas en su momento y esas métricas, pues, te dan esos puntos de entrada y de salida, ¿vale? Sí que, a largo plazo, pues, es bastante infalible, digamos, o sea, el acierto, las probabilidades, si sabes lo que tienes que mirar, el ratio de acierto, tanto de entrada como de salida, o de intentar venderlo, más alto posible, es muy, muy alto, ¿vale? Luego también, al mediano plazo se pueden hacer cosas, al corto plazo sí que tenemos que tener conocimientos de trading e ir mirando más cosas y tener en cuenta otros factores como mencionábamos en los informes, porque las métricas, hay muchas que están disparadas, pero si sigue la compra de ETFs como al ritmo que teníamos, pues, ya lo decíamos, oye, o sea, aquí al final ahora, por mucho que las métricas, estén en niveles muy altos, si seguimos comprando, hasta pueden retroceder, ¿vale? Subiendo con el precio. Sí. Entonces, pues hay que no simplemente fijarte en una métrica, sino interpretar, y eso es un poco lo que consiste también en el contexto de mercado también, ¿no? De hacerlo ahí. Ser analista consiste en eso, en fijarte qué es lo que pasa en las métricas on-chain, ¿vale? Analizar, hacerte unas teorías, ¿vale? De lo que puede pasar en base a estas métricas, luego ver también el contexto macroeconómico, qué es lo que están haciendo las bolsas, el dólar, hay algunas cosas extras que tienes que sumarle al análisis on-chain, pero básicamente para hacer este resumen tenemos lo que sería adopción, ¿vale? La salud de la red y luego tenemos esas métricas que sobre todo son las que nos enfocamos en NodeCharts, ¿vale? Que es intentar predecir precios con estas métricas, ¿vale? Es decir, pues ver ganancias, bueno, básicamente nos enfocamos en las transacciones y creamos, pues seccionamos los usuarios pues en base a el tamaño de las direcciones, el tiempo que se han, que ha transcurrido desde la creación hasta el momento actual o hasta el gasto, ¿vale? Y también, pues la rentabilidad que se ha generado en esos en esas transacciones o la rentabilidad que tienen si no las han vendido o la rentabilidad que han hecho una vez vendidas. Entonces, con estos... Yo con esas métricas puedo detectar cuando los grandes, los gortos, los que de verdad ganan pasta aquí, venden y cuando compran. Es decir, cuando se hay un suelo de mercado y cuando hay un techo de mercado. Exacto, exacto. Eso es lo que pretendemos con... Bueno, nosotros estamos en No De Char muy enfocados precisamente en esto, en buscar las métricas más ideales para comprar bajo y vender alto, que es lo que se pretende un poco aquí. Luego, pues, para gente que querrá ver la adopción o, yo qué sé, esto de los... Bueno, eso ya es otra cosa útil en cierto modo, pero bueno, no es lo que realmente buscamos. Sí, por ejemplo, nosotros no... Una cosa, yo si yo ahora soy una persona que acaba de entrar en el mercado, no he comprado Bitcoin o llevo tiempo en el mercado y por la razón que sea pues no he terminado de hacer mis compras. Si yo compro ahora, según ese informe que hay por ahí, hay un informe pelicano que dice ciertas proyecciones de Bitcoin dónde nos puede llevar. Cuéntanos, ¿qué nos dice eso? Aún le queda. Aún le queda, ¿no? Aún le queda. Aún le queda y bastante. Y bastante, sí. A ver, también es lógico, aún no hemos superado el máximo anterior, ¿vale? Normalmente, a no ser que esto sea muy, muy diferente, lo dudo, porque aún nos están viendo señales de ventas y los que tienen que entrar, esos usuarios inexpertos que no tienen ni idea, aún nos están viendo, ¿vale? Entonces, aún yo creo que tenemos que superar el máximo anterior, ¿vale? y de ahí aún tenemos bastante recorrido al alza, ¿vale? Ahora lo veremos con este informe que hemos realizado, ¿vale? En base a Metricus Unchain. Pero, bueno, lo que te decía, hasta incluso alumnos que querían hacer los mejores trades y comprar a los mejores precios, aún estaban o estaban maldiciéndose por qué no habían hecho caso cuando estábamos en 25, ¿vale? Y aún así, pues se les comentaba, oye, es que el potencial al alza, ¿vale? es muy grande aún. Aunque vayas a tener en algún momento, por lo que estamos viendo, más o menos en este ciclo estamos teniendo retrocesos del 20%, y seguramente los seguiremos teniendo. Pero que es una cuestión temporal, es decir, que dura muy poquito. Claro, también un poco lo que tiene que pensar la gente es ¿cuándo quieren vender esos bitcoins? O sea, si yo los compro ahora, ¿vale? la ventana temporal en cuánto los quiero vender, eso es un punto muy importante a considerar cada vez que vayas a invertir. Así que, evidentemente, tienes que pues ver cuándo llegan esas métricas, pero como mínimo tienes que saber diferenciar un poco lo que decíamos del hold, ¿vale? De decir, no, yo es que ahora los compro a 60, ¿vale? Pero es que mi objetivo es mantener esto hasta que lo vaya a liquidar todo, ¿vale? Entonces, si tu proyección es a largo plazo, ¿vale? O ahora quizás ya tan largo plazo no será, pero... Da igual a un año. Sí, no, pues mi objetivo es de aquí a final de año. pues de aquí a final de año seguramente estaremos en niveles bastante superiores a los de ahora. Entonces, yo hago inciso a la gente, oye, no te encabezones en el corto plazo, ¿vale? Porque para hacer eso tienes que llevar muchos años, tienes que tener mucha experiencia y comprar en esos mejores puntos ideales y hacer trading pues requiere tiempo y no lo vas a conseguir. Si hoy es la primera vez que escuchas Bitcoin y pretendes en un mes estar haciendo trading como un maestro, con la formación sí que en cuatro horas que al final se convierte en ocho, pero con la formación en cuatro horas que al final acaban siendo ocho porque nos alargamos, pero en cuatro horas o sea, puedes saber los puntos más bajos del mercado y los puntos más altos del mercado, o sea, siguiendo pocas métricas. Luego sí que se pueden enseñar muchas más cosas, de hecho sacamos ahora en marzo una formación más avanzada, ¿vale? Con muchos más indicadores, con cositas que los alumnos que ya han pasado por la básica les va a gustar mucho, la verdad, pero con cuatro horas o sea, puedes saber los puntos más bajos y más altos y hacer ese DCA que se escucha tanto en las criptos, ¿no? Y hago DCA, sí, sí, pero algo con sentido, o sea, no te pongas a comprar en 70.000 y empieces a comprar pues todo el mercado bajista. Lo de comprar la caída, a mí lo de comprar la caída hay veces que me mata. Sí, bueno, y ahora pues por ejemplo está saliendo pues que MicroStrategy lleva un beneficio muy grande, pero claro, ha comprado mucho también en 60 y pico mil cuando estábamos en los máximos anteriores. Pero estaba creando que tenía que hacer su papel también. Sí, bueno, y que bueno, al final pues no es como nosotros que tenemos muy poco o una carterita. El que ya es millonario no tiene prisa. Sí, 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 por eso. Y que al final pues ellos tienen acciones, venden acciones y compran bitcoins y bueno, han creado como una especie de ETF, ¿vale? o también El Salvador que ha estado comprando y bueno, también, pero si tienes herramientas potentes como para no ponerte a comprar en los 70.000, ¿vale? Cuando teníamos el último máximo y estás comprando toda la caída, ¿por qué no guardas ese dinero, ejecutas la estrategia que enseñamos, compras con todo ese dinero acumulado y una vez estamos... Todavía hay falta de experiencia. Sí, 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 y eso que llevamos ya 15 años. pero a ver, hay gente que, por ejemplo, muchos de los alumnos este es su primer ciclo y medio, digamos, otros ya su segundo ciclo, estamos ahí, ¿vale? Y claro, el segundo ciclo después de una, digamos que prácticamente es su primer ciclo en el que pueden empezar a ver cosas en la mayoría de los casos, ¿vale? Entonces, bueno, pues claro, falta esa, falta esa templanza. Dicimos, joder, las inversiones son, y el trading más especialmente, 60, 70% de psicología. Y no invierten en eso, cago en 10. Sí, bueno, y si tienes las herramientas idóneas no está ni, ni eso, casi. Claro. Bueno, sí, puedes aplicar psicología porque para no vender antes de lo debido o para comprar cuando debes, no cuando dices, no, es que va a caer un 20% más. Oye, a ver, si te lo están diciendo las métricas, no seas, sí, puede caer que un 10% más, pero aplica la estrategia que te enseñamos y compra en esos puntos idóneos, ¿vale? Porque rápidamente tu precio de compra sí que va a ser muy, muy bueno y te vas a poner, si no has comprado en 15.800, que si conoces a alguien que lo ha hecho justo en ese punto, que además fueron segundos lo que duró el precio ahí, ¿vale? Me lo presentas porque no, no, seguramente es un... Yo ya te digo que no. No, seguramente es un edge found o de esto y no los conocemos a esa gente y bueno, y bueno, ya te digo que fueron segundos lo que duró el precio ahí. Entonces, tienes que detectar esos puntos bajos, hacer las compras y, bueno, rápidamente te pones en positivo. Entonces, si tienes las herramientas adecuadas y no te pones a escuchar todas las noticias que salen, que ahí es donde entra el factor que dices tú de un poco de psicología, pero, oye, yo voy a seguir el ciclo de Bitcoin, voy a ir comprando en la dirección adecuada, voy a ir aumentando el capital que tengo porque, aunque hubiese comprado a 18, más o menos, 17, eso es lo que el análisis te marcaba, el que hubiese comprado y hubiese incrementado la cartera en toda la subida, hubiese comprado en 20, en 22, en 25, en 30, en 35, perdón, 16, 800, 20, 22, 25, 28, vamos, que lo gordo abajo, pues, toda esa subida, o sea, aunque la peor de todos, de todas, que era 28, una compra en 30 y tantos también y no pasa nada, si, no, no, y yo le voy sumando todo lo que puedo, eso es donde está mi objetivo, pero es que, aunque, aunque comprase ahora en 60, vale, esa es la pregunta del millón ahora que quiere aclarar a la gente, si compramos ahora en 60, las proyecciones esas que he visto por ahí, y nos vamos a ciento y pico, o sea, eso es un cien, y pico, y pico, bueno, pues, si quieres, si yo te digo, si compras en 60 y vas a 90, es un pastizal, es que la gente, yo no sé, yo no sé los cuentos que veo por ahí, de no, me voy a hacer millonario si compro medio Bitcoin, que no, coño. No, no, pero yo me acuerdo que no sé, no sé, un día que hicimos un webinar que dijiste, no, he comprado en, no sé si eran 35 o algo, y me han puesto a parir, pues, los que te pusieron a parir cuando 35, o sea, ahora ya llevas casi un cien por cien sobre eso, o sea, efectivamente, esa fue la última compra que hice y fíjate que tengo un 3% de esa liquidez ahí que podía y no la he utilizado y está, que ha de, en un retroceso que haya del 10, del 12, me da igual, lo compro y ahí se quedará hasta que, lo que es un 3%, pero es que el resto ya está hecho más que he hecho los deberes, o sea, el que no los haya hecho puede todavía ganar pasta, puede ganar mucho dinero, pero es que la gente, o sea, que puedes hacer un 100%, macho, que es mucho dinero, o sea, es que, incluso más, pero, yo que sé. Ahora, ahora lo que tienen que hacer, ¿vale?, es formarse, ¿vale?, para saber cuál es el momento que hay que vender, porque, bueno, también lo compran. Así que todos apuntarse al puñetero curso de No Charge, que es la polla, o sea, vais a ver, es que, yo digo, que cuando tú conoces las métricas on chain, y yo cada vez que tenemos un vídeo aprendiendo mogollón, y algún vídeo que he visto también de los cursos con los alumnos y tal, y luego comentan y vemos, y los informes y los trabajos de fin de curso, que son la hostia, es que es como en Matrix, estás en Matrix y ves todo, todo es muy raro, Bitcoin tiene eso, ¿no?, que a veces hasta te da dolor de cabeza, pero, entras en las gráficas on chain, y de repente empiezas a ver a la rubia con el vestido rojo, y dices, ostras, ¿cómo cambia esto?, ahora veo las flores del jardín, es decir, es lo que falta, es justo lo que falta, es un antes y un después, cuando esto, y mira que hay gente que, yo lo he escuchado, que, bueno, pues como todo, también el trading lo critican y pueden criticar también el on chain, pero eso es que no lo saben hacer servir, es ignorancia, es que no lo saben hacer servir, porque si sabes hacerlo servir, es un antes y un después, y tampoco, a ver, te puedes profesionalizar muchísimo, ¿vale?, de hecho, es lo que te he comentado, en la avanzada ya se verán muchas más cosas, y aún van a quedar cosas por ver, porque, o sea, es, pues es como el trading, o sea, puedes estar toda la vida aprendiendo, y no dejar de aprender. Pero además también te digo una cosa, cualquier persona que vaya teniendo un currículum así, es decir, me hago el básico, luego me hago el avanzado y llama a una puerta de una casa de análisis, ostras, no es lo mismo, oye, que yo sí sé de análisis en la red de Bitcoin, cuidado, ojo. Sí, sí, y no hay mucha gente, aún, si yo siempre lo digo, es una pena que más gente no conozca esto, y no me cansaré de decirlo, bueno, quizás dentro de 20 años ya no lo digo, pero es que sigue siendo una pena, al final, habrán un montón de analistas cuando Bitcoin se revalorice en un ciclo un 100%, o un 200%, y hostia, pero es que igualmente será, será bueno, seguirá siendo bueno, evidentemente, pero es que es una pena que más gente no lo utilice, porque es que te abre las puertas de saber, oye, mira, ahora tengo que comprar y ahora tengo que empezar a vender, y ahora no tengo que hacer DCA, y tengo que guardarme esa liquidez para comprar otra vez abajo, ¿vale? O bueno. Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Digo, joder, si a mí esto me hubiera pillado con 20, 25 años, madre mía, que yo ya era un culinquito, igual que lo soy ahora, entonces, pues probablemente, estaría trasteando en cripto, un plan a tres ciclos, un plan a tres ciclos, tres ciclos son 12 años, apenas una década larga, o sea, es que, es que te has pagado tu puta casa, sin volverte loco invirtiendo mucho, es decir, si hace las cosas bien, más o menos, ya no bien, más o menos decentes, y esa es la realidad. Sí, sí, la verdad, la verdad es que sí, y, y bueno, si tiramos para atrás y yo pienso, guau, si en vez de haber comprado uno la primera vez, eh, cuando no lo conocía nadie, que dije, pues, como hemos gastado también, y digo, guau, si pierdo 300 dólares, no pasa nada, eh, pero, claro, la próxima vez que quería comprar uno, ya eran 3.000, claro, yo, a ver, yo, la primera vez hubiesen sido 10, fue el año 2012, y no le hice ni puto caso, a ver, me, me, me sonó, me gustó tal, pero estaba, estaba otra cosa, y luego ya hasta el 16, nada, claro, ya estábamos 1800, tal, pero bueno, guay, la verdad es que ha sido una carrera muy buena, porque la carrera del 16 al 17 fue, eso era, tú gastabas, si no se gastaba nunca el dinero, siempre tenían más, pero claro, tenían más fiat, no tenían más bitcoin, ibas gastando eso, y ese fue el primer error, luego te adaptas al mercado, aprendes a tradearlo y a bandearlo, y es maravilloso, es genial, es una oportunidad que todavía sigue siendo una grandísima oportunidad, porque la gente dice, no, es que ya no me puedo comprar un bitcoin, da igual, tío, piensa en satosis, si es que 10.000 satosis van a ser un dólar dentro de nada, sí, o 0,1, 0,1 bitcoin, aún, bueno, es caro, pero, eso, con 0,1 lo tengo guardada en una cápsula de tiempo, sí, sí, y sigue siendo un buen de esto, y si volvemos a tener un mercado bajista, y, oye, 50.000 dólares, puede ser, imagínate que es el, el fondo que tenemos otra vez, pues 0,1 bitcoin, oye, empieza a ahorrar esos 5.000 dólares, claro, empieza a ahorrarlos, hace el esfuerzo, llegará, llegará el momento ese, de otra vez tener, el punto bajo, y volver a comprarlo, y, las bolsas están pensadas para, para subir, van a seguir especulando, y tirar, y tirar, y tirar, pero que la gente vea el SP500, ya está. Si tú quieres ver, el único mercado lateral que hay, ¿vale? Es el Forex, es el único mercado lateral que vas a ver, porque, es bastante un rango, ¿vale? Aunque, bueno, pueda, fluctuar bastante, pero, pero es, es, muy predecible, alguna, yo que sé, el petróleo también, por, por temas, económicos, que se tiene que mantener en unos valores, ¿vale? Pero bueno, cada vez, es más escaso, no veremos, ya veremos qué pasa dentro de unos años, y si no, eso también no va para arriba, pero si miramos el SP, es que, no para de subir, no para de subir, menos cualquiera, el Nasdaq, el Down, es que está pensado para... No, las burbujas tecnológicas y tal, pero eso no para de subir, tiene un tropezón de vez en cuando, y sigue, pa, 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 y seguirá, y seguirá así. Yo lo comparo, la, en Bitcoin mucho con, con Amazon, por aquello de la adaptabilidad, en su día, que Amazon tuvo que hacer, después de la crisis de la .com, se metió un hostión tremendo, luego empezó a recuperarse, pero claro, la tecnología no estaba preparada, para lo que quería Amazon hacer, y hasta que no hubo la explosión, a partir de 2008, de teléfono ya móvil, con iPhone, sobre todo, al salir el iPhone 3G, y fue la revolución, y ya, en las redes sociales, Facebook, pa, pa, ya hizo que todo se empezase a disparar, pero hasta, hasta, desde el año 98, hasta el, el 2008, esa década, era un bicho raro, y los que teníamos Amazon, éramos locos, éramos bichos raros, que, que nos decían, eh, solamente el libro es electrónico, pero entonces, que no, que esto va más allá, que todo eso, pues bueno, pues, joder, pues aquí yo creo que con Bitcoin, ha pasado un poquito, la fase del bicho raro, ya ha pasado, pero todavía sigue siendo, algo, algo, sí, un poco de bicho raro todavía, porque es un porcentaje, tan pequeño de la gente, pero luego la gente dice, la mayoría dicen, sobre todo los bocazas, que no, no tienen ni idea, vienen aquí, y te sueltan la de, pero si todo el mundo sabe eso, si todo el mundo dice eso, y por qué, porque todo el mundo, si fuera tan valioso, todo el mundo ganaría dinero, no, no, es que hay gente como tú, que no tiene ni siquiera dos huevos, para, para hacerlo, vale, y como no tienes huevos, vas jodiendo a la gente, o intentando que vaya a ser de tu pandilla, de los fracasados, eso es tremendo, ¿sabes? o sea, tío, no, perdona, fórmate, échale narices, pero como eres demasiado cobarde, para ni siquiera jugarte, cien pavos, vas a, a los demás a decirles, lo que tienen que hacer, porque tú eres un fracasado, sí, sí, yo estaba bastante pronto, y a mí, siempre me ha costado mucho, ahora, empiezo a encontrar ya más gente, que puedes hablar de Bitcoin, tal, pero yo al principio, yo qué sé, se lo, se lo contaba a mis amigos, y me decían, guau, eres un friki, eres un friki, bueno, pues sí, soy, soy un friki, y yo me acuerdo, me acuerdo de una, qué suerte has tenido Alex, tienes suerte, no, perdona, he currado como un cabrón también, sí, a mí la, la foto que, que me tiene marcado, que es, es bastante antigua, de cuando, éramos, cuatro gatos, o, bueno, muchos menos, ya había bastante gente, pero éramos cuatro gatos, era la de, una, una foto, que se, bueno, un dibujo, que salía un tío con un globo, vale, tirando para, para el cielo con, y el globo tenía un, un símbolo de bitcoin, y luego había todos los demás con un globo, sin el símbolo, vale, y ponía, eh, yo quiero ser como, como team, o yo soy como team, algo así, un nombre, y, y bueno, éramos los bichos raros, que decían, guau, aquí te van a timar, y esto es una pirámide, y tal, y no sé qué, y bueno, cada vez más, la gente ya lo empezó a ver, ya, ya en el, en 2017, cuando empezó a salir por las noticias, ha llegado a 20, todo el mundo lo quería comprar, y ahí hubo, ahí hubo un cambio importante, hubo bastante gente que, que empezó a, a, a por lo menos decir, oye, pues eso que me has dicho, a lo mejor funciona, porque he visto que, tal, ¿no? Sí, pero, pero, pero se pegaron, pero todavía no, pero hubo tanta gente, hubo, hubo mucha gente que ahí se llevó una hostia, claro, es que, porque, porque se metieron en, en precios superaltos, en octubre, septiembre, bueno, después de ese verano, septiembre, octubre, noviembre del 17, eso fue una, 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 un excavar tumbas, fue excavar tumbas, de mucha gente, que además lo sacó de mercado, y lo sacó de mercado para siempre. Sí, y hubo mucha gente que se asustó ahí, y bueno, quizás esos ahora están volviendo algunos, pero en el último ciclo no, ni, ni, ni se plantearon, ¿vale? Porque el tortazo de noviembre del 19 también, eh, fue como diciendo, veis, ya está, ya está muerto Bitcoin, ya está enterrado, y lo enterraron ahí. Y fíjate, y fíjate, y seguirá, y seguirá siendo así, eh, no, no, no a cambiar. Lo decíamos de las bolsas que están hechas para subir, Bitcoin, ahora están viendo el potencial, eh, también muchas instituciones, de lo que es, de lo que representa, de la escasez que tiene, y que cada vez vamos a una era más digital, o sea, tener, eh, poder económico dentro de internet, eh, cada vez va a ser más importante. Entonces, pues, y aparte, pues, un activo monetario que no está controlado por gobiernos, o sea, no hay nadie. Cada vez, cada vez más, eh, las cosas que se decían, pues, se irán un poco, aunque decían, no, pero tal, esto está fallando, bueno, deja pasar el tiempo, cada vez, hasta las instituciones están viendo, oye, es que quizás si algún día, que el dólar no se va a ir al traste, pero si algún día el dólar se va al traste, tía, pues, tienes aquí una alternativa que no depende de un gobierno. ¿Vale? Es que ese es el concepto, es decir, no tengo un banco central, no tengo un gobierno con X ideales o X no ideales, eh, que vaya a controlar eso. No es como las CBDCs cuando, cuando lleguen el año que viene. Eh, esto no tiene nada que ver, ese concepto, esa base, porque claro, no hay ninguna otra cripto que sea así, porque la que no tiene una fundación detrás, tiene una empresa, tiene un zumbao, o tiene dos niños. ¿Vale? Eh, sin embargo, Bitcoin, porque por eso mucha gente me dice, joder, ¿y por qué, por qué tanto empeño en invertir tanta cantidad de tu cartera en Bitcoin? Coño, pues porque vamos a lo seguro. Joder, si quiero jugar con altcoins, pues jugaré con un porcentaje X, el que yo quiera, el que no me genere a mí ningún tipo de ansiedad, si lo pierdo. Ni más ni menos, porque eso es un poquito más de lotería, eh, en muchos casos, ¿no? Pero, pero Bitcoin, ostras, y cómo lo invierto, y cómo invierto, y qué cantidad, y qué parte de mi cartera, mira, aplica algo muy lógico. ¿Qué dominancia tiene el mercado? 55%, pues como mínimo un 50% de tu cartera deberá ser Bitcoin. Digo, eh, digo, Ethereum, ¿cuánto tiene? ¿Un 18? Pues joder, no será que un 18% es equilibrarlo, porque, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el mercado. Sí, sí. Y a mí me parece fantástico el proyecto eh, arrobaloquepuedas.com me puede parecer maravilloso y el token es la leche, pero a mí me interesa lo que diga el mercado. Ya está. Sí, y aparte que hay, o sea, simplemente en invertir en altcoins, hay que tener unos conocimientos bastante avanzados de tecnología, o sea, no es simplemente, oye, invierto en esto porque se lo he escuchado a alguien y no, hay gente que es que es buena seleccionando proyectos, pero ¿por qué? Porque saben de tecnología y saben comprar buenas altcoins en ese proyecto, que partners, que tiene lo suyo. Y yo muchas veces digo, oye, todos los días en los análisis diarios del canal me sale alguien con un proyecto rarísimo que acaba de nacer, y yo digo, ¿qué análisis técnico voy a hacer de alguien? Tiene tres días, no tiene sentido, ¿no? Pero yo digo, si tú quieres hacer una cartera de altcoins, no sé, vete al top 20, top 30, no vayas más allá, que tengan capitalización, que tengan liquidez, y aún así te puedes hostiar, poder, si te vas a la dos mil y pico o a la seis mil o a la veinte mil, imagínate, si estás ahí no es por análisis ni por trading ni por nada, es porque eres bueno en, o sea, tienes conocimientos de tecnología y de lo que está creando ese proyecto y del potencial dentro del mundo que puede tener un proyecto así. ¿Qué problema resuelve? Pero tienes que ir enfocado a esto y ver si realmente el proyecto es bueno, qué es lo que intenta aplicar la tecnología, pero te basarás más en estas cosas. Yo siempre lo digo, yo por ejemplo no miro métricas que no sean de Bitcoin. Es que... son las que mandan. Sí, realmente ¿quién mueve el mercado? Lo va a seguir moviendo Bitcoin. Entonces, lo que más sentido tiene es ver lo que está pasando y aparte tiene la mayor capitalización, ¿vale? O sea, lo que está pasando en la red de Bitcoin se va a replicar en las otras, ¿vale? O sea, alguien que quiera hacer DeFi profesional, pues sí que tendrá que ir a mirar otras métricas que no estén en Bitcoin e intentar hacer otras cosas, pero si lo que quieres es seguir el mercado, seguir los ciclos, es que no te hace falta mirar otras métricas que no sean las de Bitcoin. O pues con el par Ethereum-Bitcoin vas a saber cuándo van a tirar las altcoins, porque yo estoy seguro que va a seguir siendo así, ¿vale? Por eso tiene ese porcentaje de dominancia y lo sigue conservando. Es decir, Ethereum siempre está en torno al 20%, entre el 15% y el 20% de dominancia, siempre está jugando ahí hasta que llega el momento en que ¡pum! Me disparo. Bitcoin se queda un poco más paradito y rinde un poquito más Ethereum que Bitcoin y va en esa carrera que le va ganando y las altcoins salen disparadas y vemos como la dominancia de Bitcoin hace ¡ras! Pero además es ¡ras! Aprovechalo ahí porque se acabó. Una vez que termina ahí abajo, tiene dos botes y se acabó hasta el siguiente ciclo. Sí, entonces o eres muy muy profesional ¿vale? Que ya te digo hay gente no mucha pero hay gente que sí, pero no me refiero tanto al trading me refiero ya que hay gente que compra... los proyectos es muy complicado muy muy complicado y tienes que o sea es que no paran de salir proyectos o sea tienes que dedicarle tiempo no lo siguiente y luego estar de feria en feria porque tienes que ir a la feria en la que realmente se exponen los de verdad no los que no los no los guanos que salen por ahí o sea y están que si no me voy a la de Corea que si ahora me tengo que ir a Estados Unidos que si ahora me tengo que ir a la de Alemania que si ahora y es así es todo el puto de arriba y abajo sí, sí entonces pues eso requiere lo que hemos dicho igual que tienes que ser y dedicarle bastantes horas al trading y tienes que ser bueno para eso hay gente que se dedica simplemente a eso a buscar esos proyectos que quieres ser uno de ellos pues empieza a leer white papers o sea empieza a saber o si sabes de tecnologías hables de blockchain sabes de código porque ahora ya pues bueno ya hace bastante tiempo pero casi todos los proyectos están auditados para que no hayan fallos para que no se esfume el dinero no les hagan un hackeo entonces hay que tener muchos factores en cuenta ¿vale? y hay que ser un profesional de esto entonces si tú te quieres meter en cripto y quieres empezar a a comprar proyectos lo que estás haciendo es comprar boletos de lotería ¿vale? o sea y las probabilidades de que te toquen si puedes subir como subir a todo el mercado y que acompañen es aprovechar el arrastre de bitcoin ya está no hay más sí pero hay proyectos que si los miras contra el par de bitcoin nunca van a llevar llegar a su nivel pues el historial no hace más que va a caer caer siempre cada ciclo cae más hay pocos que se lateralizan pues como le pueda pasar a monero que de repente te va para arriba ciclo ascendente de bitcoin monero va para abajo ciclo descendente de bitcoin monero va para arriba hay pocos contraindicadores de ese tipo pero la mayoría por no decir todas las altcoins que han hecho contra bitcoin perder 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 tarda más o tarda menos pero pierden entonces pues eso es lo que no al final no ve la gente y por qué queremos tener la mayor parte en bitcoin pues precisamente por eso porque si miras los pares contra bitcoin no paras de perder contra bitcoin y entonces la idea es si yo no te digo que no inviertan altcoins o sea te mentiría y intento seleccionar como hacemos todos sí intento seleccionar los mejores proyectos basándome en tecnología en innovación vale y hay algunos que te salen bien hay algunos que no efectivamente pero yo digo cuando tú inviertes yo digo siempre altcoins cuando llevo un círculo si tú inviertes en 10 malo será que 8 no vayan a tirar tan sencillo como eso no hay más a ver molestándote un poquito en ver lo que hay ahí pero sí que es cierto que es que no es lo mismo no tiene nada que ver y precisamente por eso la dominancia del mercado es la que es evidentemente y el único proyecto que no puede tirar una ley es bitcoin sí eso es cierto claro bueno aunque la SEC ya bueno al final pues con todo lo de Ripple vemos que intentaron pero pero bueno bitcoin sí que realmente ¿a quién a quién van a demandar? ¡Sáclose de paca! que te voy a partir la cara a los mineros claro a los mineros no sé voy a prohibir la minería no pasa nada me voy a a Uganda y mino guarda y si no mandarán satélites para minar para minar bitcoin desde el espacio o algo van a meter Riggs ahí en la en la luna que eso no es de nadie madre mía bueno pues a día de hoy ya bueno va la cosa sí bueno tenemos esas proyecciones para para observar dale ver lo que se puede conseguir con con el análisis on chain y y bueno también lo que hemos dicho el que no lo utilice es que no sabe lo que se está perdiendo y y la suerte es que lo tienen a mano español y y y muy muy barato o sea es una pena que que la gente no no le vea el valor y aprovechen pero bueno para eso la gente lo está aprovechando hay una hay una ristra de alumnos importante si no no si 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 por eso no no nos quejamos pero que no más gente ya la aproveche por eso lo estamos dando a conocer para que más gente vea la utilidad que tiene y y vamos a ver cualquiera con dos deos de frente que sepa utilizar o que quiera realmente sacarle partido a este mercado si no tiene herramientas sunchain no si tú a un mercado le vas a sacar 100 con la sunchain le vas a sacar 300 y esto es así esa es la realidad esa es la la única verdad y bueno y más que nada también la confianza que vas a tener a la hora de comprar de vender que eso esa seguridad y esa tranquilidad no está pagado no está pagado pero bueno vamos a ver cuánto cuánto vale cuánto vale ahora mismo la la el curso con la con la beca 2000 y cuánto el el curso con la beca bueno con la con el descuento que que tienen los partners y son 250 euros 250 euros ya pero yo no he dicho yo no he dicho qué precio tiene he dicho cuánto vale el valor que tiene esto es como bitcoin bitcoin tiene un precio pero tiene un valor que es diferente no no el el 250 pavos ya ves tú todo el año no porque es todo el año más el curso el valor si mira que entren en en tu comunidad de discord en la nuestra y verán lo que lo que dice la gente eh y el valor que que tiene eso o sea al final no o sea tienes los datos y tienes la formación por por una es que 250 pavos es que una comida de fin de semana si si bueno hay gente que quiere ganar y gente que nunca siempre pone excusas ¿no? el que no quiere aprender onchain él se lo pierde porque además son cuatro horas para saber más o menos lo que algo básico y empezar a tirar con eso entonces bueno ellos se lo pierden y nosotros la aprovecharemos si si no de luego está claro el paso está ahí bueno pues cuéntanos venga proyecciones de bitcoin ¿qué nos dice? vamos a ponerle el 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 compartir pantalla ¿no? si la miel en los labios a a estas a estas personas que pueden estar indecisas venga humanos no somos una inteligencia artificial darles caña ya veréis a ver si hay que entrar no hay que entrar en bitcoin y y y qué datos estamos viendo para que digamos oye esto funciona pues mira voy a voy a presentar vale la pantallita a ver vamos a presentar por aquí tiqui tiqui hola toma ya bueno pues esta es la primera gráfica que que veremos hoy vale lo que hemos intentado hacer voy a poner por aquí el puntero para que para que lo entendamos y se entienda bien vale lo que lo que hemos cogido son cuatro métricas diferentes vale esto se puede hacer con infinidad de métricas pero me ha sorprendido que más o menos estas que tenía seleccionada que considero que son importantes ha dado resultados bastante bastante similares en cuanto a tiempo en cuanto a rentabilidad desde los puntos a los que nos encontramos ahora y y bueno tenemos una franja y un rango bastante bueno de precios objetivo y más o menos también un tiempo o una proyección de tiempo de cuando podría pasar ese máximo de bitcoin para este ciclo entonces lo que hemos hecho es estamos viendo la métrica del suministro gastado de usuarios de largo plazo vale con rentabilidades mayores al 200% vale y que sus transacciones son de más de 100 bitcoins es decir ballenas ganando como mínimo 200% vale le hemos aplicado una mediana móvil de 90 días vale para suavizar un poco el gráfico vale y ya vemos que pues tenemos valores a partir de 6.000 bitcoins con esas rentabilidades pues cuidado que que se vienen curvas vale entonces lo que hemos buscado es el punto en el que nos encontramos ahora que estamos en 187 bitcoins vale y lo que queremos es proyectar en el precio vale este punto para encontrar que momento pasó esto en el ciclo de 2015 2017 y lo mismo en el 21 vale para ver pues desde el punto en que nos bueno en que pasó esto vale que aumento tuvimos que rentabilidad tuvimos vale para el para el de 2015 2017 vale fue 2538 y para el de 2019 2021 510 vale aquí ya vemos que pues son bastante diferentes pero es que ya está más que probado que las rentabilidades de bitcoin pues pues han han sido decrecientes y yo estoy prácticamente seguro que seguirán siendo decrecientes vale entonces tampoco tampoco estamos diciendo que desde el punto más bajo fue 510 sino desde este punto ese punto el punto más bajo en el de 2019 2021 está aquí vale pero como ahora queremos intentar buscar esa proyección vale pues cogemos los valores actuales de la métrica vale entonces vemos que son diferentes y como podemos intentar proyectar cuánto tendremos de rentabilidad desde el punto en el que nos encontramos vale pues lo que haremos es sacar el ratio entre estas dos rentabilidades es decir dividimos esta rentabilidad por esta vale entonces sacamos el ratio y proyectamos en el futuro vale un ratio también de 4,9 es decir vamos a coger este valor y lo vamos a dividir entre 4,9 vale y esto nos daría o nos dará la rentabilidad que podemos tener desde los valores actuales esto lo hicimos cuando cuando bitcoin estaba en 57.000 vale o sea fue antes de la locura vale y esto nos da una rentabilidad del 104% vale con esta métrica es decir desde los 57.000 aún subiríamos un 104% vale entonces pues aquí vemos que realmente tenemos un potencial alcista aún bastante grande de hecho vemos que la métrica está en sus fases bajas vale o sea aún tenemos que ver cuando esos cuando esas ballenas empiezan empiezan a a vender sus bitcoins vale y vemos que esta métrica pues se se dispara vale entonces y aparte esta se tiene que disparar sí o sí porque usuarios de largo plazo con más del 200% o sea los va a ver vale otra cosa es que me digas 10.000% pues eso quizás ya no hay más en el mercado pero que hagan esta rentabilidad es muy probable que vemos bastantes bitcoins pues de hecho ya hay algunos sí 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 entonces pues ahora lo que nos quedaría ver es más o menos el tiempo en que va a suceder esto vale entonces calculamos también desde desde este punto cuánto ha transcurrido vale hasta llegar a ese máximo aquí nos da 377 días y lo mismo hacemos aquí vale sí que es verdad que aquí tuvimos un un doble techo vale podríamos haber dicho no vamos a calcularlo aquí pero realmente el máximo histórico fue en este punto entonces pues aquí pasaron 390 días vale esto nos deja una media de 382 días más o menos más o menos y esto nos llevaría a marzo del del 2025 vale para llegar a estos 104% que más o menos si no recuerdo mal en esta métrica eran 117.000 algo así vale la proyección al final las veremos todas juntas vale también con el tiempo pero bueno esto es lo que los estudios que hemos realizado en base a varias métricas vale también la zona objetivo que queremos ver subir esta métrica pues es a partir de aquí cuando empecemos a subir oye más de 6000 bitcoins habrá que empezar a soltar sí ahí ya nos estará indicando que realmente pues hay que tener como mínimo cuidado y empezar a ver pues todo esto que tenemos signals otras métricas y todo esto que están rojitos hay muchas métricas de señals ahí en 82 sí pero realmente podemos se pueden mantener ahí mucho tiempo sí podemos estar haciendo subir un poco bajar subir como pasó en 2017 el que haya visto el gráfico de signals si mira 2017 puede que vayamos mucho en ese para mí este ciclo es muy parecido a ese va a ser muy similar tal y como vamos a mí me da cada vez más la sensación que no creo que vayamos a tener un un retroceso tan fuerte en tan poco tiempo vale creo que irá más a lo que a lo que vimos aquí vale porque ahora pues distribuir ese dinero cuesta y cada vez cuesta más cuanto más cueste bitcoin más les costará distribuirlo vale entonces creo que iremos más hacia distribuciones del estilo Wyckoff vale que en estos movimientos tan parabólicos pero bueno veremos vale que es lo que pasa pero sí que la subida cada vez la veo más parecida a a 2000 2015 2017 bueno hemos hecho lo mismo para diferentes indicadores vale bueno el siguiente es el Sopier esto está ajustado se refiere que no tenemos en cuenta las transacciones de inferiores a una hora vale para quitar todo ese ruido de de transacciones que pasan de una cartera a otra muy rápido vale porque tampoco eso no aporta valor realmente y aquí en los Sopier nos indica la rentabilidad que se está tomando en la red vale de transacciones ver esas ganancias o esas pérdidas vale entonces aquí pues ya vemos también que nos marca bastante bien los puntos donde podríamos llegar vale aquí también hemos utilizado una mediana móvil de 90 días las medianas móviles o las medias de 90 días dan muy buenas perspectivas de los puntos máximos que se han llegado en los ciclos entonces aquí también estaría empezando a mirar pues 1.05 o incluso un poquito más 1.07 creo que esa zona sería bastante idónea de plantearse oye hasta aquí hemos llegado entonces aquí exactamente lo mismo buscamos el valor actual vale que es de 1.027 y proyectamos vale proyectamos aquí proyectamos aquí sacamos la rentabilidad en este ciclo sacamos la rentabilidad en este ciclo vale y calculamos el ratio aplicamos el ratio en a futuro vale para buscar esa rentabilidad esperada y aquí nos da un 70% lo mismo calculamos los días también los días aquí sí que vemos un poco de diferencia vale pero bueno también tienes una media de 280 días más o menos que es lo que calculamos que puede pasar y eso pues es diciembre de este mismo año vale al final como hemos dicho ya miraremos todo lo juntaremos todo vale pero sería para diciembre y subir un 70% pues aún llevaría bitcoin a 97.000 dólares que no está nada nada mal fíjate que lo llevo muchos meses diciendo para mí el cálculo de este ciclo es entre 98 y 118 fíjate que esos cálculos me coinciden perfectamente con las métricas que estás dando pues ya ya lo verás ya lo verás que el rango está bastante por ahí ya lo verás y bueno la zona objetivo como hemos dicho 1.07 todo lo que subamos de aquí tenemos que estar vigilando las métricas vale y empezar a distribuir y nada lo que buscaremos es esto esta subida vale también hemos hecho lo mismo con los días monedas destruidas que aquí lo ajustamos están ajustadas al suministro vale y buscamos lo mismo punto proyección proyección rentabilidad rentabilidad vale el ratio el ratio y aquí nos deja un 56% vale aquí también vemos que los días pues son bastante diferentes vale lo que hemos dicho quizás calculando este punto hubiese sido bastante parecido a mí esta métrica me gusta mucho porque al final pondera las es como una especie de volumen pero tiene en cuenta el tiempo que hace que se generó ese volumen entonces pues es bastante es un indicador bastante bueno de cuando se pueden estar gastando esas transacciones antiguas vale entonces si vemos esta métrica que se dispara mucho y la que hemos dicho de las ballenas oye juntamos estas dos pues te puede dar muy buenos muy buenos puntos entonces aquí lo mismo vale buscamos todo lo que hemos comentado la zona objetiva sería 0,8 vale en esta zona estaríamos liquidando incluso quizás un poquito más para abajo ya tendríamos que estar mirando vale yo creo que puede que puede subir bastante esta métrica y parecerse más aquí pero bueno siempre tenemos el tipo de ciclo sí que tenemos que estar vigilando varias métricas y ninguna es del todo horizontal vale los máximos entonces tenemos que hacer ese análisis y ver en el punto que nos encontramos vale y juntar todas las métricas y bueno la última es las ondas Jodel que aquí lo que miramos es el suministro dividido por tiempo vale es decir aquí lo que queremos buscar son esos usuarios pues que hace un mes como mucho que adquirieron sus bitcoins vale desde una hora hasta un mes que será cuando venga ese FOMO ese retail aunque también aunque también aquí nos puede dar muy buenos puntos de compra vale porque también en algún momento los que son institucionales también compran o sea si vemos este punto este punto del COVID vale también tenemos vemos cómo se dispara pero bueno en general cuando vemos esto crecer por encima de 3 millones es cuando está viniendo el FOMO vale y si encima pues vemos máximos descendentes aquí quiere decir que se está perdiendo ese FOMO vale y podemos llegar a momentos de salirnos del mercado entonces aquí lo mismo buscamos el valor actual que es más o menos estamos en un millón y medio de bitcoins de estos usuarios de menos de un mes o de como mucho un mes perdón y hacemos las proyecciones proyecciones vemos buscamos la rentabilidad buscamos la rentabilidad vale aquí nos da un ratio de 5,1 vale proyectamos rentabilidad esperada un 120% vale esta es la más alta de todas vale esto llevaría a bitcoin sobre los 125.000 dólares y bueno vemos el potencial que aún tenemos por recorrer entonces pues aquí 440 días pasaron aquí 472 aquí estamos bastante alineados en la temporalidad y bueno la zona objetivo como vemos este punto ya nos marcó los 40.000 que muchas métricas aquí ya estaban marcando puntos de puntos de venta y bueno aquí también vemos estos dos picos de hecho este también en 2017 muchas métricas lo marcan como oye aquí los institucionales ya están empezando a vender vale y bueno zona objetivo subir esto aquí y con esto hemos proyectado estas cuatro métricas vale y ahora vamos a ver pues todos los resultados juntos para pues buscar ese rango de precios y ese rango de tiempo en el que nos estaríamos moviendo vale hemos hecho las proyecciones la más baja que tenemos es días monedas destruidas que son 89.000 dólares que no estaría nada mal ya la verdad esta métrica nos da el 12 del 24 si no recuerdo mal creo que esta era a mediados de de diciembre vale a mi complejo no esta era inicios inicios de diciembre vale el SOP era ajustado nos daría 97.000 dólares esto sería para para mediados mediados de diciembre vale luego tenemos el suministro gastado de largo plazo con rentabilidad de más del 200% y con transacciones de más de 100.000 coins 117.000 para marzo del 25 y la última las ondas HODL que nos llevaría a 125.000 dólares vale para mayo del 25 o sea el rango en el que nos podríamos estar moviendo en base a datos históricos de las métricas que hemos analizado pues estaría entre los 90.000 dólares más o menos hasta los 125.000 dólares a mí yo más o menos antes de hacer todo esto ya decía que para mí el precio de bitcoin creo que si alcanzaba 120.000 dólares ya era muy muy alto o sea era creo lo máximo a lo que se podía aspirar vale de hecho veremos cuando llega a 100.000 cómo responde evidentemente si llegamos pero cómo responde ese nivel psicológico yo creo que lo va a romper solo aunque sea mil dólares para si hace falta luego retroceder ¿vale? pero eso trae fumo a punta pala pero esta es la franja en la que me estaría moviendo ¿vale? evidentemente los valores de la métrica son mucho más importantes que estas proyecciones ¿vale? o sea necesitamos ver que esas métricas se disparan y cuando lleguen a sus puntos una teoría y luego vamos a ver cómo tenemos que ser flexibles ¿vale? es lo que tiene que entender también todo el mundo todos los que estáis ahí detrás que hay que ser flexible y adaptativo a la realidad del mercado porque esto es una parte en base a estudios históricos pero no garantiza que vaya a ser igual igual que este ciclo está siendo un poco diferente en muchas cosas pues a lo mejor es diferente también en cuanto a eso habrá gente hay gente que dice a 150.000 no estáis locos a lo mejor va a 200.000 bueno ya veremos ¿no? vamos sinceramente lo mismo que hicimos en septiembre ¿no? estamos en 25 ya veremos como decías cuando cuando te dije que compré en 30 creo que fueron 32 o algo así pues mira ya veremos ¿no? sí, sí no, no está claro ah bueno como mínimo tenemos un rango a estudiar y ver si realmente estas proyecciones han funcionado bien las rentabilidades que se pueden o que podamos tener en un futuro creo que puede ir muy encaminado para mí este rango lo veo muy muy lógico o sea si pensamos el precio mínimo que tuvimos sería un por 8 ¿vale? que como hemos visto en Bitcoin pues el último más o menos fue por 12 13 cada vez vamos disminuyendo para mí este un por 8 sería muy muy lógico que fuera el máximo que tuviéramos entonces pues por ahí me estaría moviendo y además hemos hecho hemos juntado todas estas métricas ¿vale? hemos hecho el promedio de todo esto y el promedio de tiempo ¿vale? y pues tenemos si hacemos toda esta media un 87% ¿vale? este sería juntar todas las métricas que hemos visto un 87% nos llevaría a 106.000 dólares ¿vale? y esto si promediamos los tiempos pues sería aproximadamente para para febrero del 25% ¿vale? esto es lo que dice el promedio de todas las métricas y me cuadra bastante bien para mí no estaría nada mal o sea aún vemos el potencial alcista que podemos tener en Bitcoin o sea evidentemente que a la gente le hubiese gustado comprar aquí abajo ¿vale? a todo el mundo también aquí también aquí cuando lo decíamos pero bueno pero da igual en el peor de los casos comprando ahora de este estudio al final estás hablando de que hace un 80% ostras es que prácticamente multiplicar multiplicar tu dinero en 10 meses un 80% en 10 meses se dice pronto ¿eh? multiplicar tu dinero si tú calculas en el SP cuánto tiempo tiene que pasar para que hagas un 100% y no hablo en el oro calcula en el oro si la gente tanto compra oro compra oro el oro el oro oye a ver el oro tiene sus momentos ¿no? pero mejor cómprate un loro sí y cómprate lo demás en Bitcoin seguramente llegarás un poquito más lejos sobre todo porque cargar con el oro es complicado ¿eh? sí sí una pregunta ¿tú qué sabes de esto? ¿se podría hacer la misma proyección para intentar para intentar hacer un cálculo sobre estas métricas ¿vale? sobre esta media ¿de cuál sería el suelo del siguiente ciclo? podríamos podríamos estudiarlo o sea no lo hemos hecho ¿no puede ser interesante para un siguiente vídeo? lo primero que o sea eso lo podemos hacer una vez hayamos tenido el máximo histórico ¿vale? y más o menos oye las métricas nos están dando o bueno o hayamos preveído cuál puede ser el máximo histórico porque las métricas ya hemos salido de mercado y todo esto o también se puede hacer durante igual que estamos haciendo ahora durante el mercado alcista proyectar ese precio pues buscar proyectar el precio durante el mercado bajista ¿vale? evidentemente quizás con cuanto o sea hoy hemos cogido bueno cuando hicimos este estudio pues hemos cogido unos valores ¿vale? de la métrica podríamos repetirlo dentro de dos meses y quizás los resultados no serían estoy prácticamente seguro que no serán exactamente los mismos pueden variar ¿vale? pero tampoco yo creo que vaya a variar mucho pero bueno podemos tener en cuenta este precio ¿vale? y proyectar un mercado bajista pero te digo que yo lo haría o sea yo proyectar el suelo lo haría una vez he detectado el techo sé que estoy en el techo y ahora voy a intentar predecir ese punto más bajo ¿vale? o repetirlo durante el mercado bajista e intentar proyectar esa zona eso es lo que haría para proyectar el mercado bajista ¿vale? dentro de un año te espero sí pero bueno teniendo en cuenta más o menos también los retrocesos pues si llegamos a este valor retrocedemos yo creo vamos a retroceder un 70% pues eso nos dejaría en 30 más o menos sobre los 30 sería el punto más bajo pero bueno lo podemos mira la gente que ahora quiere comprar en 30 puede hacerlo por eso hemos dicho que oye ves ahorrando para también el próximo ciclo que tengas 3.000 dólares ¿vale? o 4.000 dólares para comprar ese 0,1 ¿vale? porque ese 0,1 si lo guardas durante 15 años seguramente te van a arreglar muchas cosas ¿vale? evidentemente que si haces bien las cosas le puedes sacar mucho más en 15 años ¿vale? si utilizas métricas un chain y sabes comprar en los puntos bajos altos tal y lo vendes y lo vuelves a comprar evidentemente le puedes sacar más pero igualmente 0,1 bitcoins con una perspectiva a 10 años seguro que será mucho más de lo que te hayas comprado o de lo que te hayas gastado para comprarlo bueno aquí tenemos la proyección si te coincide con Fibonacci a mí me coinciden con las que yo tengo hechas entre 98 y 118 me da mi patronaje con lo cual probablemente y depende del momento las fechas porque hay que ver una cosa son las cantidades y otra cosa son las fechas la proyección de fechas que habéis hecho muy bien en base a eso pues habrá que adaptarse y es posible que a partir de 90 a 95 haya que empezar a distribuir ya veremos al menos a disminuir riesgos sí sí no no es una de las mejores cosas porque saber comprar está muy bien pero una de las cosas más difíciles tanto en el trading en la inversión es saber vender es creo que la cosa más difícil que hay es donde muchísima gente falla entonces pues tienes que y más si puedes hacerlo progresivamente encuentras pues nosotros en la formación lo hacemos en cuatro veces y buscamos cuatro o sea tenemos diferentes reglas diferentes premisas ¿vale? con diferentes indicadores y cada salida tiene una premisa ¿vale? entonces pues lo hacemos así y quizás la primera venta pues lo que te digo yo la última vez la primera venta fue en 40 y súper súper contento de esa venta y con eso ya tenía cubierto todo lo que había invertido y más entonces ya era sin riesgo sin nada y ya había y de ahí haces todo entonces pues y disfrutas mucho más o las otras 50 y pico 60 eso más o menos pues aquí hay que hacer lo mismo me dará igual que la primera sea en 95 fue en 64 casi me matan casi me matan o sea yo era o sea si hubieran tenido un palo me hubieran apaleado por decir que me pasaba el oro en aquel momento o sea estás loco eres un necio eres bueno y que tú tengas un canal de youtube y que a gente como tú la dejen decir cosas que en youtube así eh no te puedes imaginar ahora lo que me reí es que bueno la foto la foto la gente no planifica va por noticias por FOMO por planifica da igual la foto que hemos dicho de la típica el típico meme de la hilera también en la venta es lo mismo la hilera está llena cuando de gente que quiere comprar en esos precios y a nosotros a nosotros nos va bien la cagas pues no tiene sentido a nosotros nos va bien porque a ver nosotros no somos institucionales no necesitamos esa liquidez pero eh sí que necesitamos liquidez para salirnos aunque sea con poquito claro ¿sabes? y necesitamos esa gente que nos la vaya a comprar o sea déjales que te digan cosas no, no, no yo encantado de la vida o sea todos eh y ya sabemos que a ver la sangre nueva el 80% el 70% por eso por eso siempre que vas a entras en un exchange o en una casa de cambio o tal dice el 70% de la gente pierde su dinero haciendo trading pues son esos eh y los que piensan que lo saben todo que no se forman que no ostras o sea o sea nosotros ahora no sé en los últimos en las últimas tres semanas te diría que o sea lo que ha sido más brotada ha sido en este último movimiento o sea no sabes la de gente que se ha registrado en la plataforma que ahora quiere aprender que no sé qué es ahora ¿sabes? cuando llegamos cuando están pasando las cosas diciendo oye ahora es el momento tal no sé qué aprovecha tiene que ser cuando cuando veo hostia es que estos me lo estaban diciendo y ahora ahora llegas tarde o no llegas tarde no llegas tarde pero ostras sobre todo sobre todo yo creo que ahora la gente tiene que ponerse las pilas a aprender igual que yo durante el mercado bajista decía fórmate para aprovechar el mercado alcista ahora que además estás ganando dinerito el que más el que menos está ganando ahora gana estar más tonto en realidad si tú sigues el mercado simplemente poder fórmate para cuando lleguen los techos y aprovechar también ese mercado bajista tan sencillo como eso si de verdad quieres dejar de ser un jugador y quieres ser inversor está claro y eso es la gran clave de todo sí el problema es que va al revés va al mundo al revés cuando estamos en los puntos bajos nadie quiere aprender le da igual al script no sé qué y cuando estamos en los puntos altos todo el mundo quiere comprar quiere aprender y también decirle no no es que ahora llegas tarde ahora yo estoy seguro que cuando lleguemos a esos puntos será cuando tendremos más usuarios en la plataforma pagando y de esto y y mira que llevamos tiempo insistiendo oye fórmate hazlo ahora tal ahora es el momento de comprar aunque no te lo puedo decir no es consejo de inversión pero porque hay que haber muchos muchos te vienen y te dicen ah se os ve el plumero los que vendéis cursos digo no sé yo no vendo cursos yo me dedico a formar gente cuidado eso para empezar no pero es que si con el trading se gana así tanto oye si con ese análisis se gana tanto ¿para qué lo vendes? y a ver Melón es decir tú vas andando por la calle y te encuentras o por el bosque una seta y un Rolex y el Rolex lo dejas porque como vas a setas ¿no? el Rolex lo dejas o vas por la calle andando y dices tú billetes de 500 coges uno porque es que no vas a lo otro la gente y aparte tampoco entiende lo que a ti te apasiona lo que a ti te gusta nosotros ¿qué es lo que nos dedicamos? nosotros principalmente creamos la formación porque hicimos esto lo he explicado varias veces el desconocimiento que hay en el en el sector on-chain o sea a nivel hispanohablante es o sea es que nadie yo no encuentro gente que pueda hablar de on-chain y bueno ahora pues bueno con los con los clientes y los alumnos pues he podido empezar ahora que empieza a alguna gente a saber algunas cositas pero principalmente porque nosotros grabamos vídeos o sea yo le pedí a amigos míos a conocidos oye regístrate en la plataforma y por favor hazme un vídeo o sea quiero ver lo que lo que haces ¿vale? o sea y amigos que yo los he explicado cuatro cositas oye mira esto tal no sé qué o ya algo sabían sabían hacer transacciones tal o sea no era gente desconocida o sea que no venía de cero cero de cero o sea era alguien que ya como mínimo de bitcoin sabía tal no sé qué y o sea yo vi los vídeos y la gente no sabía qué mirar o sea al final cuando te pones ahí y ves 600 métricas dices es que miro qué qué es lo que tiene valor qué es no entonces pues lo que es un poco enseñar a la gente a utilizar esto porque es que no sabes yo te puedo decir que dentro de mi estudio en favoritas tengo 12 12 métricas pues y cuántas hay como 500 un montón eso no quiere decir que no mire otras evidentemente pero son mis favoritas sobre las que voy diciendo venga aquí 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 tengo que vigilarla tengo que volver a verla a ver esta semana cómo ha ido pero es que la gente no sabía ni eso o sea no sabía ni ni qué métricas ponerse en favoritos y ese es el problema eso es lo que intentamos un poco resolver o sea yo evidentemente lo que lo que yo haga con con lo con lo que gana eso es mío personal me refiero que es es mi dinero personal y luego hay una empresa vale que proveemos de datos y queremos que la gente aprenda a utilizarlos para lo que yo estoy haciendo a nivel personal también lo puede hacer la gente efectivamente lo puedan proyectar evidentemente o sea y yo necesito estos datos o sea yo sí o sí yo sí o sí quiero tener estos datos ya los tenía en mi máquina antes y ahora los hemos llevado para que más gente los aproveche porque van bien creedme van bien yo te lo digo yo pero al final al final la gente que va entrando a mí me sorprende mucho porque yo ya sabes que además a los alumnos a todos les digo oye darme feedback qué tal ha ido esta promoción como tal como cual y la gente todo el mundo sale flipando todo el mundo sale alucinando y con otra visión completamente distinta de bitcoin por eso decidí meterlo en el programa es que creo que tiene que ser algo obligatorio o sea si tú estás dando un análisis fundamental un análisis técnico es que te falta el onchain sí sí y otra de las cosas o sea nosotros tenemos documentación de los indicadores de cómo hacer presentamos informes de cómo utilizarlos o sea la gente lo ve pero o sea aún así no saben hacerlo servir no lo miran no no o sea el problema que hay es que aunque crees documentación como es algo tan especializado nuevo aún así les cuesta por eso lo que intentamos es oye mira haz esto mira esto y ahí tienes la estrategia tienes las reglas tienes y eso es lo que se hace claro pero ten en cuenta que vosotros estáis creando algo muy grande es decir ahora mismo ya tenéis un un cúmulo de gente que está la mayoría está aquí y ya tenéis gente en un escalón por encima ahora cuando con el curso de especialización y mucha gente dé el salto al siguiente escalón ya vais a tener gente en tres escalones eso es un mundo eso es un mundo dentro del analizón chain eso es tela marinera realmente el avanzado ya ya tenemos no sé cuántos escupos reservados y de hecho solo van a haber 15-20 máximo para poder estar por la gente porque seguramente saldrán bastantes preguntas si la gente querrá saber más en el nivel de ahí va a estar va a estar muy muy va a ser ya bastante avanzado ¿vale? o sea sí que evidentemente en 12 horas que vamos a hacer que estoy seguro que se van a convertir en 20 ¿vale? o sea por eso ponemos ese tope porque acaba siendo el doble ¿vale? pero en en 20 horas yo creo que ese 15 las que las que hagamos va a salir la gente y aparte los que los que ya han dicho que quieren hacerlo se les nota que tienen que tienen madera y que y que van a ser buenos inversores porque tienen esas ganas y esa motivación de de querer aprender y la formación esa va a ser va a ser muy 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 potente estamos estamos ya bastante avanzados a ver si pronto podemos ya decir algo más a lo mejor en 10 días o así podemos hacer otro vídeo y te y te cuento un poco más haremos una presentación pero quizás podemos venir a a explicar algunas algunas cositas hay ahí que se enteren en la comunidad de cómo va la cosa claro que sí de hecho tenemos tenemos algo algo que algo que ofrecer o algo que que le puede tocar a alguien si compra la básica y si la compra en tu comunidad ostras sorpresita sorpresita sí sí vale vale pues vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vale cuéntame como de tu comunidad bueno han venido algunos y y la gente es una comunidad que le pica el gusanillo entonces vamos a hacer que a partir de ahora también antes los que lo hicieron tuvieron la oportunidad de pillar la oferta esa tan buena y comprarlo apreciar eso no fue una oferta apreciar la oferta está ahora sí 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 no ahora ahora está la oferta eso fue bueno un regalo para para los primeros que apoyaron todo esto ahora está la oferta pero aparte de esa oferta vamos a hacer que los que los 20 próximos que realicen la básica vale van a entrar en el sorteo vamos a coger todos los mails de esos 20 y van a entrar en el sorteo de una formación avanzada gratis vale entonces sí sí o sea que vas a sortear un avanzado flipa bueno tienes una una oportunidad entre 20 de de ahorrarte eso es mucho más allá que la lotería que la 11 inclusive que un mal trade de bitcoin así que bueno ahí está el cupo ahí tienen esa oportunidad vale yo la aprovecharía vale esto esto hasta que día es cuéntame para yo decíslo a la gente porque es que si no eso para los próximos 20 que se apunten para los próximos 20 eh si sea para la promoción que viene ahora sea para la siguiente los próximos 20 los próximos 20 o sea si te lo quieres pensar y dentro de dos meses ya han comprado 20 no joder de mi comunidad compran más no pero no no me refiero que si si en 10 días o en una semana se hacen los 20 eh si ya está ya se ha pasado o sea que digo no es que me espero un mes y bueno por eso te digo que no se van a poder esperar o sea que en la comunidad compran así pla 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 porque si se hacen los 20 pues como has dicho abierta a formarse siempre y a mejorar o sea que vale vale pues yo se lo digo a la gente y y a machete ahora que no nos oye nadie y bueno eh pues con con esa licencia se va a tener la licencia pro que ya puedes mirar eh bueno la experto perdón eh la profesional no no es astras no no la experto puedes ver gráficos en o sea puedes ver todos los gráficos que hay en la plataforma porque hemos cambiado un poco la principiante hay algunos que no se pueden ver y estaban estaban de regalo han estado de regalo mucho tiempo también sí y de hecho bueno van a disminuir algunas métricas eh que van a pasar a la experto incluso la experto vale porque lo necesitamos para la formación vale va va a haber gráficos eh en horas vale wow voy a tener gráficos en horas eso me mola el historial el historial no va a ser no va a ser completo más o menos va a ser un año que es realmente lo que se necesita para una hora más de un año es que no no tiene sentido bueno yo yo lo miro miro todo pero es que tú eres muy tú porque me gusta comparar pero bueno sabes hacer un análisis en diario luego pasar a horas pues bueno pero vas a tener ese rango para poder aprovecharte de y eso incluye la formación avanzada y bueno esas primeras la primera promoción va a estar rondando los los mil euros un poquito más vale y como como será para la primera y la segunda promoción esos precios eh tampoco tampoco los van a pillar o sea que también lo va a pillar mira pues hemos dicho 15-20 pues entre 30 y 40 personas lo van a pillar si al final yo digo mira nosotros lo que hacemos a la gente es enseñarle a ganar dinero eh y eso tiene un precio el valor es mucho mayor que el precio que tiene eso está claro así que fantástico me parece genial o sea era de hecho era algo que que prácticamente desde las primeras conversaciones que tuvimos ya me comentaste que ibas a hacer que eso ese proyecto ya esté ahí ya empieza a ser algo palpable ya se va a agarrar de habilidad es genial eso indica que hay crecimiento eso es bueno ahí y cada vez pues más que es bueno cada vez más medios pues que están especializados en español pues nos comentan las publicaciones muestran gráficas on-chain que bueno que que estemos avanzando así también y que cada vez más se utilice la plataforma y lo esté conociendo más gente porque lo veíamos en medios ingleses pero hostia el de habla hispana oye que 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 pasa aquí con las métricas on-chain las direcciones tal no sé qué y bueno cada vez estamos saliendo en más sitios el on-chain cada vez se empieza a escuchar un poquito más y eso también es positivo es positivo la verdad genial fantástico pues muchas gracias muchas gracias por el final como siempre placer esto es abrir conocimiento abrir mentes las proyecciones que habéis hecho fantásticas porque no solamente es una cuestión de precios sino de temporalidades cosa que poco a poco a gente va a ofrecer de esta manera así que bueno vamos a ver lo que se cumple lo que no se cumple y nos iremos adaptando y a lo mejor dentro de tres o cuatro meses hay que hacer otra proyección para ver cómo si se ajusta o no se ajusta cómo varían los datos y cómo nos tenemos que ir adaptando haremos otra para verano seguro que estamos haciendo otra para ver oye sigue saliendo lo mismo esto aumenta así cada vez vamos ajustando más el rango vamos actualizándolo además salir teniendo más datos pues ya vamos viendo ahí a tope genial exacto perfecto y en diez días hacemos otro vídeo hemos dicho más o menos si en diez días hablaremos de la formación avanzada y comentaremos a ver qué es lo que se va a ver y cositas ahí interesantes y nada los veinte primeros los veinte primeros vamos a ir a ahora a todos a ver a ver quién es el último a ver quién es el último al veintiuno ya no le toca que lo sepáis al veintiuno ya está fuera eso es eso ya nada genial pues saléis como siempre muchas gracias y nos vemos y a todos vosotros ya sabéis invertir con cautela guardar liquide y que la paciencia os acompañe chao 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 que la paz y que la paz